venecia vene continuar no si estas son las dos opciones que tenemos chicuelos muy buenos días a todos bienvenidos un día más a ficho channel bienvenidos a la liga máster de momento con el track porque chicos porque vamos a hacer esto en un segundo estamos en el mismo menú veis que estamos aquí con mira oferta por kitagawa no sé qué nos pone por aquí estamos en el menú del track vale entonces ahora lo que tenemos que hacer es darle a avanzar avanzar en el tiempo porque estamos aquí en calendario os lo voy a enseñar rapidísimamente aquí está el límite de respuesta a oferta del director técnico y entonces lo que vamos a hacer es avanzar dar la siguiente ojo esto te confirmará oficialmente como director técnico del venecia venecia continuar no si estas son las dos opciones que tenemos chicuelos en fin hay que hacer lo que hay que hacer y nosotros nos hemos comprometido con el venecia y nos vamos al venecia nos vamos vamos a darle se acaba la aventura definitivamente con el track así una aventura bella bueno ya lo habíamos dicho el otro día así que venga le damos a dar que sí y a ver qué pasa aquí estamos objetivos de la temporada cuidado ahí está el diegote pensando que habré hecho yo para venir aquí que con lo bien que estaba ya en el track me gustaría que habláramos de los objetivos de esta temporada está está maldini a no 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 es maldini no es maldini el cruz no se puede permitir seguir languideciendo esta división inferior creo que hagas todo lo necesario para meternos en serie a cuidado te parece bien pregunta no es maldini todavía no sabemos quién es en breve sabremos quién es le pondremos su nombre qué te parece si tratamos de ascender a la primera división hostia pero así de repente nos lo ponen también conquistaremos a lograr el ascenso cueste lo que cueste podemos acabar en mitad de la tabla dice dice diego hombre nos están pidiendo que ascender que ascendamos podemos acabar la mitad de la tabla ni de coña no a ver tampoco pega mucho con el diegote también conquistaremos el título diga diego tap a ver te lo digo que luego vas a entrenar equipos y a los dos días te vas quiero decir no nos motivemos de esa manera lo que voy a hacer es lograr el ascenso cueste lo que cueste esto sí vale me veo con compromiso me veo bien y le vamos a ostia se me parece quién se me parece tío este este hombre bueno vamos a darle lo primero está el sonido es bestia estos sonidos y luego todo lo más en silencio nuestro objetivo como siempre es ascender el título secundario tenemos que asegurar el ascenso pues omitimos ya no no vamos a esperar un poquito está el diegote explicando todo lo que hay que hacer ahí está diciendo bueno que vais a poner música en el vestuario sí o no vais a poner algún tipo de escalón en el banquillo decidió entonces no dudo de que si estás comprometido es posible vale se me parece alguien pero no sé todavía quién le pondremos un nombre no os preocupéis estamos totalmente de acuerdo a mí ya me habéis insinuado que queréis que suba ya sabes o sea que tampoco tampoco te motives ahí con el fan frenzy que estás jugando el diegote frente a la prensa se sienta está como tristón no a mirar los colores claro que cambia un poquito está como tristón el diego pero vamos a ver qué puede decir en rueda de prensa ahora el diegote le van a preguntar qué estilo de fútbol quiere jugar esta temporada estilo a ver que quiero jugar limpio y con deportividad eso no te pega nada quiero dar espectáculo quiero que los jugadores jueguen con intensidad bueno esto siempre si tampoco vamos a estar mucho aquí porque es que no cambia nada quiero que los jugadores jueguen con intensidad así yo creo que le pega la intensidad la clave para mí ya sea atacando defendiendo o bailando hay que dejarse el alma la precisión y la técnica tienen su importancia pero no debemos olvidar que el fútbol es un deporte de contacto un partido es una batalla un sitio para los jugadores que no estén preparados para entregarse al máximo y dejarse la piel ahí el diegote deja su impronta no se va a casar con ni dios o sea que se sepa ya desde el minuto uno se va no quiere más preguntas y aquí estamos ya en el menú del venecia cambiado es es un tono verdoso yo juraría que en el tráter a punto fin de vídeo tío ahí hablando y haciendo gestos tío siempre es emocionante llegar a un nuevo equipo y ir descubriendo qué filosofía déjame leerlo hombre y estilo de juego podemos construir juntos sonrisón tiene y está contento no sé el fútbol moderno sigue jugar con intensidad tanto adelante como atrás y eso es lo que quiero de mis jugadores estén en mente cuando salta el césped vale de qué movimiento seremos testigos habrá sorpresas claro es que tenemos mercado de fichajes bueno 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 cómo empieza esto ha habido cambios en la lista de jugadores del equipo filial echaremos un vistazo al al equipo filial parece que regresa bruno no no y lo primero que tenemos que hacer chicos es bueno vamos a meter leer algún mensajito incorporación al equipo filial pero hay un informe que hemos inyectado sabio no en el equipo filial confío bueno lo veremos revisión de los contratos de los jugadores directo deportivo event y voglio si no revisamos sus situaciones contra él no será raro que otros clubes les les echan las redes vale calendar el principal de julio la meta de esta temporada desde una perspectiva empresaria estoy seguro de que nos representan repercutirá positivamente en el status del club sobra decir que bueno supongo que será ascender aunque no lo pone no hemos echado un vistazo al objetivo que tú y tu equipo y el director deportivo habéis fijado para esta temporada de nos parece bien bueno pero tampoco lo pone bueno ya hemos mirado los los mensajes y lo primero que quiero hacer es ir a estrategia e intentar hacer bueno claro partimos de esta táctica que es la nuestra hostia los que lo que teníamos entrar chicos lo que teníamos entrar no no era normal de malo bueno tenemos un buen mediocampo en la defensa parece que no tenemos mucho que opinar ya no no tenemos mucho que decir así que quizá sea una de una de las zonas del equipo a reforzar defensa porque no tenemos mucho aquí atrás hombre a ver no tenemos un mal equipo pero recuerda que tenemos que ascender buscamos el ascenso y luego portería portería estamos flojísimos así que venga nos ponemos manos a la obra bonito esto de la cosa nueva bonato ya lo vamos a poner abierto a ofertas no rechazar abierto ofertas con lista de transferibles abierto ofertas razonables transferibles sin más y a varones lo vamos a poner también en transferibles para lo que tenemos este delantero también va a ser transferible estamos hablando de jugadores de 58 de valoración así que de momento estos son los jugadores que ponemos a la venta vale en el equipo filial hemos hecho un vistacito que lo que vamos a hacer es ordenar por valoración general bueno a ver tenemos aquí jugadores que pues pueden llegar a ser interesantes lo que vamos a hacer quizás que se curtan un poco saber si alguien pega un un estirón aunque aquí tenemos un par de centrales que es justo lo que necesitamos la verdad interesantes tenemos muy poquito presupuesto para fichajes de hecho horroroso un presupuesto para fichajes malísimo no había fijado tío pero muy 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 poco así que vamos a intentar ir aquí y a buscar cuadros que noten que del que no o sea que no tengamos que abonar nada y vamos a buscar a ver qué tenemos vamos a ver qué nos sale y qué es lo que podemos fichar o no lo que no sé es realmente en qué nos tenemos que fijar si era el salario del presupuesto yo creo que era el salario no lo que teníamos que mirar aquí y nos tenemos que ir a un salario inferior a 300 mil pero lo que necesita mira mira sí 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 este tiene 71 jazán palán aquí está del alzat quizás de si venga y cuesta sólo 115 y 105 mil tío de presupuesto yo creo que esté directamente nos lo podemos traer además es súper rápido quiero decir no no sería un error nunca vamos a intentarlo solicitarnos de despartaspaso no solicitar cesión de un año vamos a ver vamos a lo que cuesta y es el traspaso o sea que ni siquiera es la ficha chicos es un traspaso muy pequeño por un año vale es un traspaso súper pequeño por un año así que cuota de traspaso lo vamos a dejar así de momento sin opción de compra ni nada un año de cesión y empezamos el trabajo pero es un jugador interesante también tiene 72 y podría ser una buena cesión es que fíjate podemos ir hasta en orden tenemos aquí a este hombre un año cuánto nos costaría el doble vale vale es es el doble es el doble realmente pues sí puede ser un buen precio luego ya negociaremos un poco más vamos a darle ok aún puedo negociar con cuatro me pone ok bien bien me acotamos por aquí de que el salario máximo décimo meridio vamos a poner es que no recordaba el salario máximo esto sí salario máximo esto porque vamos a ver si podemos incorporar a algún jugador más que no sé si los cedibles van a querer venir porque aquí claro estamos buscando jugadores salario anual es que 99.000 está muy bien este delantero y aquí teóricamente son 79.000 es un media punta nos viene bastante bien nuestro media punta no es el mejor vamos a mirar y aquí son 178 vamos a pensar porque si conseguimos cerrar tres incorporaciones ya sean sesiones y una y un fichaje estaría muy bien entonces está este hombre por 179.000 y luego tenemos más gente arriba que puede ser este hombre que en día cuánto cobraste podría ser 50.000 pero no son 200.000 sabes ya pasas a 200.000 así que vamos a ir a poner media punta que es este de aquí luan campani que es la serie está en sería y está en la lazio o sea va a ser imposible que quiera que quiera venir va a ser imposible lo vamos a intentar tenemos margen de de intentar contratar jugadores aquí lo tenemos cuota de rescisión son 13 millones vamos a bajarla realmente porque nosotros lo que queremos es que venga vamos a darle ok y de momento el primer día de contrataciones lo vamos a terminar aquí vale vamos a dejar así vamos a avanzar un poquito tenemos la opción del filial también que puede estar bastante bien y dependiendo lo que nos acepten o no pues iremos y está diego haciendo el gesto dependiendo lo que nos acepten o no pues veremos qué pasa así que avanzamos hasan palan siento informate que hasan palan ha rechazado nuestra oferta y que por lo tanto no podemos ficharlo en la comparativa con el alzat hemos salido perdiendo vale que ha rechazado nuestra oferta y hay novedades sobre los recientes aunque las condiciones son exactamente las que deseamos hemos logrado alcanzar un acuerdo sólo falta tu visto bueno vale 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 nos va se va a encarecer un poco pero ya tendríamos el primer fichaje no es un súper crack la verdad pero vamos a mirar vamos a echar un vistazo los otros dos nos han rechazado las excesiones aquí lo tenemos es son 70 y el salario no es que son 203 mil tíos no tendremos más salario luego ya nos tendríamos que ir a jugadores cedibles porque no tenemos más salario es así pero es lo que es lo que hay nos pide 203 mil si lo queremos tenemos que aceptar porque renegociar vamos a aceptar las condiciones venga aceptamos condiciones aplausos hablan recordado los aplausos sí señor nos quedan 107 mil de salario anual que es muy poquito la verdad es súper súper poco pues mira tenemos aquí a este que es un medio centro es que es muy barato hombre si es si es tan barato como parece vamos a verlo ahora mismo 32 mil es muy barato es muy barato y yo creo que puede ser una buena incorporación no sé si será titular no si fuera mucho magdalena rach pero vamos a buscarlo 32 mil vamos a dar que sí bueno pues vamos a hacer una cosa porque nosotros tenemos aquí un montón de jugadores listados que hemos hecho no hace mucho pero claro es un valor de mercado bestia muy muy fuerte y bien así que tenemos algún jugador mira este el valor de mercado de onconi es súper súper económico y aquí de caramoco el lateral derecho y lateral derecho sí que igual nos viene bien a ver vamos a probar por ejemplo con caramoco cuánto nos costaría por ejemplo un traspaso que nos costaría cuatro traspasó 106 mil salón lo tenemos lo tenemos pero antes de hacer esto chicuelos yo tengo que hacer una cosa vale tengo que hacer una cosa que tengo clara y que es la lo que hay que hacer vale es lo que hay que hacer y es lo que hay que buscar y si si lo tenemos claro bueno nosotros necesitamos buscar lo tenemos clarísimo que nos vamos a ir a buscar donde hay que buscar donde están los buenos jugadores donde están los jugadores comprometidos y es ni más ni menos que aquí los conocemos lo sabemos y vamos a buscar a buscar a rebuscar en el trat no sé qué va a pasar ni que que no va a pasar pero yo tengo claro hostia me lo mira como han mejorado no pues tenía 73 yo juraría que no tío y wilbur no llegaba a eso sí no me acuerdo ya no recuerdo no sé a ver 71 72 aquí está ovimiquel que se lo trajimos ay dios que me pongo nostálgico de maldita sea bueno olvidemos olvidemos eso nosotros vamos a por el jugador que queremos todos sabéis cuál es no es ni más ni menos que amidula más conocido en cierto sector como amidu crack y vamos para allá no sé lo que cuesta salario anual el valor de mercado es muy alto pero el salario anual es muy 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 barato entonces lo vamos a meter en añadir a jugadores listados y no sé vamos a probar ya con una cesión de un año que una cesión de un año no y un traspasito a ver si con un traspasito nos nos deja cuánto nos cuánto pagaríamos 5 millones nada amidula está fuera de nuestro alcance lo hemos metido pero lo metemos en la lista ojojo presentación presentación este es el fichaje que tenemos el media punta es un buen fichaje o sea directamente ese es buen fichaje vale directamente es buen fichaje quiero decir va para titular directamente está el de gote contando le dicen mira tú me conoces tú sabes lo que yo hice en el trat y el otro claro que sí digo claro que sí ahí está dice bueno mira no te conozco de nada pero me han dicho que te tengo que poner de titular bueno pues llega la primera incorporación pero a mí lo que me interesa son las siguientes ha rechazado nuestra oferta y que por lo tanto no podemos fichar lo vale no quiere perder a este jugador con rol de promesa debemos usar las mejores armas negociadoras para fichar a un jugador tan fundamental vale te escribo para comunicarte qué tal y como estaba acordado el one campani se ha incorporado y al club perfecto sobre nuestro nuevo fichaje comenzar los sentimientos vale bueno pues tenemos una incorporación hay que estar tranquilos porque ya tenemos el primer fichaje que además como os digo es titular no donde está campani 70 yo pienso que tenía 71 70 70 mejoramos al equipo el espíritu pues lo tenemos un poquito bajo en 66 recuerda que conectamos con bastante menos vale pues primera incorporación y ahora como os decía quizá lo que lo que peor tenemos es la defensa pero que tampoco es un desastre pero es lo que peor tenemos y la portería y la portería necesitamos conseguir algo en portería o en defensa vamos a ver si aunque no sea para ser titular conseguimos algo en mi equipo quizá tengamos alguna oferta ojalá que sí no es que campaña ha llegado vale vamos a intentar conseguir algo y me gusta bastante más ferreira y tiene un presupuesto de mercado así entonces negociaciones por un año y pagaríamos 51 mil esto se adecua bastante el problema es que en quip en qué equipo está ferreira ferreira está en la liga nos en el portismo no creo que quiera venir vamos a dejarlo así vamos a hacer la oferta a ferreira vale pues mira fernández que está en segunda no sé cuánto cuestas croc 102.000 cabrón 102.000 cesión de un año también son 100.000 ok vale aún puedes regresar con 3 vamos a darle ahí eso es y aquí tenemos sí que tenemos aquí a civil tenemos aquí a palma palma todo no sé qué con la de mono 47.000 tíos el problema es que no va a venir porque juegan otra división le vamos a dar también vamos a buscar a todos los que estén en defensa ahora mismo para llegar es de liga colombiana este le hemos hecho oferta ya no no este era otro son 15.000 dios mío son 15.000 y si le ponemos así vale esto es muy 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 barato pero hay que tener en cuenta que a lo mejor no vienen vamos a avanzar chicos bueno vamos a ver me ha rotas las negociaciones por j palma me parece a mí que no vamos a tener mucha suerte chicos en ferreira siento informarte que ha rechazado fernández hay novedades aunque las condiciones pues nos van a cobrar más en cabrones no van a cobrar más este ha rechazado y está rechazado claro en segunda nos aceptan el problema que nos van a cobrar más los cabrones pero necesitamos un portero no no tenemos buen portero y además tampoco tenemos un portero suplente es así entonces vamos a ir aquí y vamos a aceptar nuestro el que va a ser nuestro segunda nuestra segunda incorporación en aferto anímate hombre que estar contento que vas a fichar a otro ya pero mira 128.000 se nos va pero necesitamos chicos esto sí que es necesidad y fernández la vamos a aceptar vamos a aceptar porque pues porque si si no no nos va a dar tiempo a lo que queremos 128.000 segundo aplausos ya cambió mi cara aplausos felicidad vale así que nos vamos a ir a negociaciones vamos a seguir buscando dicen que me habéis dicho que a veces tardan menos entonces activar el agujador reforzar puntos débiles área ninguna aspectos ahí presupuesto considerar nada no no la verdad que no no nos está interesando demasiado así que chicos no he encontrado nada la verdad en esta lista que verdaderamente merezca la pena pagar esos 107.000 o los 431.000 voy a echar un último vistazo a la lista de jugadores a los jugadores que tenemos listados por si entras en el precio alguno y lo dejaremos aquí de momento el periodo de fichajes porque no no damos para más vale no damos para más mira este lateral derecho yo creo que nos puede servir vamos a ver cuánto cuánto nos piden en total 106.000 de cuota de traspaso salario en al 28.000 este se va a venir este se va a venir porque es un lateral y necesitamos lateral cuota de traspaso que 106.000 es lo que nos piden opción de reventa nada salario anual es lo que podemos subir un poquito no venga vamos a subir un poquito por si acaso dos años cuota de rescisión que cuota de rescisión sí que se la podemos subir poner un poquito le ponemos por ejemplo pues más de lo que nos cuesta a nosotros por ejemplo podemos ponerle pues 111.000 no vamos a crear más problemas vamos a darle ok a negociar con con el amigo caramoco se viene un caramoco de la lista y nada creo que va a ser la última oferta chicos igual el renegocio o algo así y terminaremos el periodo de negociaciones aquí vale así que venga vamos a por ello o presentaciones presentaciones de un nuevo chocator se sienta 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 y te reviento este va al gimnasio este es un poco vin diesel es que no acaba de ser vin diesel pero este es de que te revienta firma está acojonado como no firmes te arranco la nuez de cuajo mía periodista ese que está preguntando tú te reviento a esta se dan la mano le está doliendo ahora mismo la mano esa sonrisilla que tienes de dolor vale pues ya tenemos nueva incorporación falcao firma por el tottenham bueno pues falcao al tottenham tú caramoco siento informate que en la comparativa con el parís hemos joder llega un nuevo jugador que es fernández hemos recibido una oferta por bocalón hemos recibido una oferta por soldati este no me suena de que le hemos puesto en esto pero bueno tenemos el portero caramoco nos ha rechazado sabes negociaciones vale mi equipo primero mi equipo y aquí soldati que es lateral derecho claro soldati es que no no podemos vender mucho chicos nos dan 140 mil 149 mil de cuota de traspaso y vale 186 mil que nos viene bien 149 mil nos viene bien pero no sé hasta cuánto nos viene bien vale vamos a renunciar no sé si me voy a ir a tope sobre todo por este lateral que a lo mejor por un poquito más sí que lo vendo que es por el precio que vale 186 mil nos vamos a poner 179 si me dan 179 es que nos iríamos casi a 6 no a más de 600 vale y aquí a bocalón sí que nos vamos a ir directamente a renegociar pero en plan a tope o sea que nos den el oro y el moro son 644 si nos dan 644 ostras yo creo podemos traer un jugador bastante mejor que bocalón más los 600 que cogeríamos con el lateral derecho tendríamos un millón 200 mil que podríamos tener una cesión cojonuda vamos a ver que tenemos por aquí en mensajes mensajitos negociaciones por bocalón ha respondido con una contra oferta nuestra propuesta ha aceptado vender a soldati según las condiciones que les presentamos fíchalo ya esto esto es lo que os comentaba el otro día que decía yo a ver el que está vendiendo soy yo y dice el pescar ha aceptado vender a soldati lo vendo yo no el pescara yo lo vendo según las condiciones que el pescara y ahora pone fíchalo ya o intenta alcanzar las mejores condiciones de verdad no hay nadie preocupado en que esto esté bien tíos pues realmente no como os digo poner aquí una persona para que cambie estos textos pues significa pagarle sus horas de trabajo y no se las van a pagar vale es así no creo que haya otro motivo es imposible que hay otro motivo pero para que os deis cuenta un poquito de lo que es vamos a ver a no no podemos renegociar nos ofrece 279 chicos vamos a venderlo vale vamos a aceptar las condiciones soldati broston hasta mañana nos vemos venga adiós hasta luego no hay aplausos cuando se va está colocando que el cristo pero no hay aplausos hay silencio vale nadie quiere nadie interesa esto tenemos ya 610 mil y un presupuesto salarial un poquito más amplio 579 nos ofrecen por bocalón 579 es que a ver es que 579 tíos vamos a darle aquí a renegociar porque bocalón es un jugador que tiene pinta que va a jugar bastante en mi equipo entonces cuánto habíamos pedido antes 600 y pico no hay 637 637 vale si nos dan los 637 esto es como si si negociar a tope yo creo que lo vendemos y ahora chicuelos yo creo que sí que mierda aferto que sí que podemos mirar una cesión bastante más amplia que la anterior vale soldati vendido firma por el pescara y vamos a ver qué más hay por aquí bocalón ha respondido a una contraoferta vale hay contraoferta en no excepciones con nada hemos recibido una oferta por garofalo hemos recibido una oferta por barone también y un jugador se marcha hoy que es soldati vale pues tenemos bastantes cosas que hacer chicos y como siempre os pido ayuda que me recomendéis cosillas para hacer jugadores para fichar y demás estamos en periodo todavía negociaciones bocalón 579 suben nada han subido muy poco creo que 2000 o algo así han subido es muy poquito y garofalo que es lateral izquierdo no lo podemos vender chicos este vamos a rechazar directamente porque además nos pagan nada muy muy poquito así que este ya rechazamos y luego tenemos a barone que sí que podemos aceptar vale podemos aceptar no sé cuánto cobra eso sí 23.000 cobra no está mal nada renunciamos muy muy poquito por él de 34 a 36 a 37 es que no es nada no es nada pero bueno sacar un poquito más no venga vamos a bocalón son 579 nos pondríamos en un millón 200 mil pero el problema que tenemos con ese millón 200 mil que todo todo bien con eso el problema que tenemos es que necesitamos un jugador de segunda división un jugador que que venga de segunda división a ver 579 no 637 vamos a dejar en 608 a ver si el equipo quiere pagar 608 mil vale vamos a ver que tenemos por aquí seguimos fichando negociaciones con bocalón contra oferta barone a el segundo las condiciones que le presentamos que lo vendo yo que lo vendo yo bueno lo vamos a vender y por bocalón pues vamos a ver si cerramos la venta o no vale vamos a verlo ahora mismo yo así no lo voy a vender lo tengo clarísimo vamos pero clarísimo porque no están subiendo nada así que renegocio y además tienes que decirte ya pues interrumpir negociaciones no lo vamos a vender chicos 275 la cesión de un año por linguet que es un jugador polivalente hombre es bastante la verdad cuánto cuesta hausner hausner cuesta vamos a verlo bueno podemos ofrecer a los 22 66 vamos a ofrecer aquí uno ok y vamos a ofrecer también al otro porque luego podemos rechazar al final y linguet también porque nos pueden venir bien son dos jugadores que nos pueden venir bien es un gasto grande si no es lo que con lo que contábamos no no es lo que con lo que contábamos la verdad pero es lo que hay y ray y cuánto cuestas tú porque vas a costar la hostia parda no hostia ray es súper barato tío en serio ray el más acá porque no va a venir es verdad vamos a ofrecer un poco más no va a venir no va a venir porque juega en un equipazo juega en el mónaco pero vamos a hacer estas tres ofertas chicos creo que van a ser las tres últimas ofertas porque el tema caramoco al final gastamos de las dos partes tanto de traspaso como de salario y bueno nos complica un poquito nos complica un poquito de momento este inicio está la venta de varone venga varone a tu casa que tenías 58 resultados de el ojeador vale tenemos jugadores en el ojeador hausner hay novedades vale tenemos que pagarle un poco más al inguet también y ahora a los tres podemos traer a los tres qué coño ostras no me lo esperaba se me cae el casquito y todo a ver ahora tenemos que estar calmados porque claro aquí entraremos chicos aquí entraremos a los tres se nos va el presupuesto y tenemos resultados mío estoy nervioso estoy nervioso ahora tenemos una decisión importantísima primero voy a mirar el ojeador porque son cuadros que suelen venir bastante más fácil el tema es que vamos a ver jugadores a seguir tenemos aquí a este hombre 20 años que dices 20 años un año de cesión que que hostia esto es en qué equipo juega en qué equipo juega en jupit jupile mira de la serie b portero cuánto cuesta es por una cesión de un año tío que no sé si vendrá 67 mil no es mucho lo que pasa que portero ya tenemos pero no es mucho y este hombre que juega en campeonato no sé cuánto deportes y quique este es de chile no y quique deportes y quique pues es de chile no lo sé cuánto cuesta 86 mil es que este está regalado el problema es que igual no no viene pero lo intento ya lo intento ya solicitar cesión de un año son 18 mil de presupuesto dios está regalado y aquí yo creo que rayi pues que tiene 69 es veterano pero es que cuota de traspaso aquí son 100 mil vale aquí nos piden bueno este es el que acabamos de hacer aquí nos piden 100 mil y lo cerramos aquí nos piden 341 y 325 se viene rayi chicos aunque sea veterano es que son 100 mil vamos a vamos listo vamos aceptamos condiciones por 100 mil boom y aplausos otro fichaje y estoy contento tío estoy contento porque es el tercer fichaje que hacemos aquí tenemos una oferta rápido bueno domitzi no domitzi tú ostias casi un millón casi un millón pero qué hacemos con ese millón el problema es que no tenemos suficiente mercado chicos no tenemos suficiente mercado que si me pagas un millón y medio y otro lo vendo si me pagan un millón y medio yo lo vendo porque algo encontraremos por ahí y si no pues no puedo yo de central no pasa nada ahí llega la estrella ahí está sí señor el calvo de brazers ahí lo tenemos ahí entra este es que acojona este tío en este es que termina bien te revienta en compara con ray y tío o sea allí iraquí no lo sé ahí está si soy yo soy yo el que a toda la película te sorprendido bueno vamos a ver rotas las negociaciones por domitzi no lo queréis en un hombre normal bien medio no lo paga tampoco negociaciones respetación ha aceptado bueno 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 otro fichaje que va a ver este sí que no es un fichaje top al igual que ray y tampoco es un fichaje top o sea no sé si van a ser fichajes para para ser titulares pero viene tú un plan está bueno no web web en huevón lo podemos llamar huevón no lo sé huven es que sakuro lo necesitamos no cuadros a seguir sakuro es un lateral izquierdo que cuesta un poco son sesiones vale luego se van a ir la temporada que viene pero son 86 mil es un poquito más caro pero entra dentro del presupuesto perfectamente entra dentro del presupuesto perfectamente 86 mil vale de presupuesto salarial y es un lateral que mejora bastante al que tenemos lo vamos a intentar fichar no sé si lo vamos a conseguir pero seguimos fichando chicos esto es una locura ahí está el revienta cráneos es que es el doble del cuerpo y este es huevón aquí lo tenemos luego está el precio y que sí me parece un poco asiático no lo sé igual me confundo a este digo qué tal qué tal yo aquí un poco sabía de tanto dar la mano a la gente pero bueno todo bien en la hora que todo bien estás contento sí hombre dame la mano ahí está foto con el diagote ojo porque al darle a continuar chicos mirando que me acaba de pasar mirad de avanzar en el tiempo le doy a siguiente y me pone aún tienes que elegir una selección nacional si continúas no será seleccionador nacional seguro vamos a darle que no ostras que tengo ofertas de seleccionador nacional me habéis dicho que se puede compaginar por eso voy para acá me ha dicho que se puede compaginar selecciones nacionales senegal nueva zelanda o méxico que pasó mis cuates nueva zelanda perú pero ají de gallina pero cuidado eso tira mucho eso tira muchísimo estonia estonia que estonia puf senegal también yo creo que voy a ir a méxico a perú bueno todos sabemos el pasado mexicano que tiene diego y el diego y yo creo que tira mucho tira mucho el ir a méxico vale tira mucho ir a méxico claro tema es que en perú está una de las clasificaciones más interesantes que hay no que es que si está argentina que si está brasil que si está y en méxico en la zona de méxico norteamérica centroamérica y caribe pues quizá no haya tanto interesante un saludo para todos los mexicanos un abrazo que sé que me veis por el canal mando un beso enorme me encanta la gastronomía mexicana es una pasada y toda la gente pero vamos a ir a perú el ají de gallina tira y el sistema de clasificación tira bastante así que aceptamos la oferta de perú vamos a aceptar estrategia y lista de jugadores por lo miraremos en otro momento no aceptamos dije pero podrás cambiar de idea hasta que avances a la siguiente fecha pues puede cambiar de idea joder pero yo acepto a perú contrato acordado con perú madre mía espero a ver el contrato que ha firmado diego es el siguiente ese presupuesto un presupuesto que le han dado un salario vale el tío pues tiene su caché pero además él pide siempre en su mesa un plato de ají de gallina nueva presentación pero para que te reviento él mira un poco como no sigas rápido parece eso y parece parece un matón bien bien que pases pero viste la cara pone de que pases por aquí me estoy contento que pases es de rubén ahí está rubén mirando los periodistas a esta rueda dice bueno pues estoy aquí un poco obligado porque tengo aquí al lado sí el alto el alto el tocho ese me ha obligado mirar me está dando la mano y me duele es increíble tío se parece un matón bestial diego maradona nombrado seleccionador nacional de perú mira ya tiene la bandera las noticias apuntan a que maradona que sí hombres como que las noticias apuntan que se sabe compaginará sus obligaciones como seleccionados nacional con las responsabilidades diarias de su club increíble oye cómo está quedando este capítulo por cierto chicos lo vamos a cerrar aquí con la incorporación de rubén donde vamos a ir a la estrategia por si tuviese hueco rubén in vamos a verlo y lo vamos a dejar aquí con los fichajes de a ver del one company que lo tenemos aquí listo de sakuro que lo tenemos aquí 2 luego tenemos ray 3 tenemos a rubén 4 y tenemos a fernández 5 y no sé si me queda alguno por aquí que hemos hecho así un poco chorras creo que no creo que los demás es todo lo que estaba antes efectivamente 5 fichajes chicos que no está nada mal y los 5 titulares al final así que genial y también por supuesto nos despedimos con la bomba del diegote como nuevo seleccionador peruano bestia como hemos empezado la verdad que esto me apetece muchísimo grabarlo así que nos vemos en el siguiente episodio ya sé chicos si os gusta darle amor darle un buen like darle bien duro al like suscribiros al canal si no lo estáis desde la campanita también para que os avise cuando subo vídeo por cierto tengo que decirlo rapidísimamente el otro día se cumplió lo que os pedí en otro episodio bueno lo que os comenté de llegar a 25 me gustas en un periodo corto de tiempo para mí eran unas 24 horas y llegamos en unas 8 de hecho ya vamos ahora mismo 26 uno más tampoco está nada mal y a día de hoy cuando yo estoy grabando esto hay menos de 24 horas todavía entre episodio y episodio así que muchas gracias y bueno porque no algún día superar esa cifra y que esto siga creciendo nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao chao adiós